Bélico el asunto, pariente de Tolín Infante Con codiciado grupo arriesgado Vámonos frete ese, y suena acá ¡Codiciado loco! ¡Eso ya! ¡Celefante! Bélico el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda Y desde el trídeo siento me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí Mi arriba, mi raza Si tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Conchito el de la libre, es un hombre serio, todo se le cuadra Para el chavo feliz, hay voz al rojo del hombre a su plaza Con la misma línea, se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán Les dice el Tolín Disparando un arma larga Me licué el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo, pura gente del mayo zambada Conmigo mi hermano, también hay flechas pa' lo que salga Y una glocala Y una gloc al cinto y la miramos, no nunca me faltan Bien atento estoy, bien pegado estoy, porque siempre llamo Tengo como diez hijos y mi señora nunca me fallan Ella andaba conmigo desde que correteaba la pata Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Y hoy voy a tomar, y van a tocar, los tucanes de Tijuana Y estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata, yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero atento a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mi Quiero atento a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y esos ojitos tan chulos que tienen mi reina Así suena, arriesgado mi amigo Estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata, yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero atento a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mi Quiero atento a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Música 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 No se metan con Ismael, lo dice Meño y pa' que lo sepan Somos gente del sombrero Somos gente del sombrero y la mayeza que se respeta Por los rumbos de las H, espacio tranquilo pues son mi tierra Por ahí les tiré la clave y del M grande tremo la bandera Música Música Cero cuatro se oye por los radios, si bien pendientes andan los chavalos La espalda me van cuidando y si se ofrece también peleamos Bien atento el compagüicho, la corta al cinto y radio colgado Cuando salimos de ranchos, carros blindados y bien equipados No somos gente de problemas pero defendemos muy bien nuestra tierra Buenas sombras no coviste y el mismo ranchero es el que patrocina Música Palabra de Fugitivo y afirmele que quedamos los terrenos parientes Así suena, arriesgado compa Música No crean que se me ha olvidado en aquello topes aquel atentado Rápido un correo en mi toto y con voz de mando le dijo Don Mayo Que rescaten a Manuel porque lo estimo y lo quiero a mi lado Vivimos para contarle pues yo agradezco a los que me apoyaron Música Yo soy hombre muy derecho, tiene mi respeto el señor del sombrero Pendiente de lo que se ofrezca, captamos la orden, yo me rifo el cuero Aquí jalamos parejo, todos miramos por aquel ranchero Palabra de Fugitivo y afirmativo, cuido mi terreno Y cuando bailan los caballos mucho yo me acuerdo de Mago, mi hermano Un hombre de gran respeto se lo dice Meño, compadre del Mayo El otro día lo he encontrado, si los plegas iban conmigo y nos acordamos el otro día que nos aventamos Que dice la misma? Hombre por una carga acá que tenés, está seco señor porque no dice un mismo? A ver avientame una para acá, por favor No que es eso hombre? ¡Ey! ¿De baño? Una servilleta Una cuarteta La serie setenta No plebes, la verdad es que le agradezco Hicieron muy buen trabajo No, de nada, de nada Me dejemos festejar Nosotros no tomamos Vamos cuidando aquí nomás Que a vos no me tiras mañado a esos diez patos ¡Cabrón! 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 ¡Eh muchacho! ¡Sigan, sigan! ¿Tú me recuerdas a mí cuando estaba plebes? Un poco sí Te voy a contar algo que me sucedió Seriedad Y sobre todo respeto, cualidad Con la gente ser honesto Culiacán La tierra del del sombrero Traficar Solamente con los gringos La maldad Pa' el que me tiende a los míos La mitad Sincera pa' mis amigos Aquí estoy Aquí estoy Nunca me he ido Porque Dios No lo ha querido Mi pasión Ha sido el ganado fino Pa' el calor Helado Son los cuartitos Y así suena Arriesgado compa' La razón Esa es para el que la tenga la ambición Es muy mala consejera La traición Tres metros bajo la tierra Y se internan a la sierra ¡Ey! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Estamos aquí Venimos llegando aquí ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Mira, pasándola ¿Cómo la ves? ¿Te acuerdas cuando me prestaste el caballo? Ya se murió el animal lésico No se preocupe Le voy a regalar una camioneta ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Mire No, muchachos Dios te lo pague Charolear Charolear Que sea el último recurso Secuestrar Eso jamás lo discurso La lealtad Es algo que aprecio mucho Mujeres Mujeres Nunca le fallo Ginteres Por los caballos Los de a cien Para potares Los gallos Se me Zambada Zambada Alias Dolmayo La lealtad Pero nobody no se preocupe No se preocupe Que no se preocupe No se preocupe Y con otro No se preocupe Pero no se preocupe Tienes el nueve, pero en sus tratos son claves de luz Para su gente como la y ninguno Porque ya saben que el viejo la puede Y no me la siempre de chingayunco Allá en el rancho le gusta mucho trabajar la tierra Él es muy serio y no es de problema Lo ven tranquilo y poquito se enreda Y por dos mayos se mete a la quema Y es sencillo, pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre están ellos Y si los guachos se meten al rancho en caliente Se miran que hace el jugo Nunca le falta la comunicación Y en la manada suben al cigrón Andan en uno, el yuco y su gente Y a todos buscan la solución Por el chapote siempre lo vieron pasear de morrillo Tiene buen porte, agarro, buen estilo Los grandes jefes lo miran sencillo Y aunque trae power no andan haciendo ruido Cuando saludan siempre lo miran No más encortado Pero en campaña anda bien equipado A veces en la ciudad de los ranchos Porque la gente es directa del flaco Y es sencillo, pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre están ellos Y si los guachos se meten al rancho en caliente Se miran que hace el jugo Nunca le falta la comunicación Y en la manada suben al cigrón Andan en uno, el yuco y su gente Y a todos buscan la solución No hay problema que nada arregle Chavalones, puro grupo arriesgado IRL, así, pariente Esa Chavalones, que andamos con herencia Grande, copa Iván Así, copa Pantera Y puro grupo arriesgado, viejo Cera y el chavo, viejo, por nombre Jale, señor, pariente Eso Aquí me les presento Yo soy Serafín Zampada Me escuchan y corridos Pero poco doy la cara Venimos con el power Y esa herencia de mi padre Y somos tranquilitos Pregúntenle a mi compadre Así es afirmativo Mi bandera es la mayiza El señor Ismael Traigo pues a la camisa Yo también me presento Mucho gozo Soy el chavo Soy fiel al señorón Que trae el sombrero de lado ¿Qué le parece compadre Si agarramos la fiesta? Una vez Poco no trae ganas Que este día nos amanezcan Que entrego por las pilas Quien aguanta la carreta Y que nos acompañen Los amigos de adeveras Compadre yo lo sigo Vamos a ver Quien se anima Y a remarcar torretos Y también a los enigmas Que se cuiden corridos Y que bailen los caballos Porque pa' la piteada Creo que no faltan los sabios Así es cuñado chavo Y me retuerce un sentimiento De no tener al gordo Y a Vicente este momento Cuando todo es eterno Y pronto estarán de regreso A seguir con el puesto Que nos ha heredado el viejo Ya se despide el chavo Estuvo buena la pisteada Será fin del corrido Tiempo de una descansada Saludos para el nene y pato Que son mis sobrinos Ya se despide el cera Y el amigo del amigo ¡Vámonos! 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 Yo con mucho gusto le canto el corrido Sé que lo mereces, por eso lo escribo Pasión por las armas, putos exclusivos La super al cinto, corta que el amigo Siéntense poquito, está haciendo calor Pásenme un cuartito, pongan atención Camisa de cuadro, botas y sombrero Al trote de un potro, me pierdo entre cerros Por el mes de mayo respondo parejo Ahí le va mi viejo, sabe que lo aprecio Mi carnal el mago, te fuiste primero Me dejaste un gran dolor en el pecho Pura vieja escuela, cuida mis espaldas Gente, respeto también de confianza Hago mi trabajo, con gran desempeño No se me confundan, me dicen el meño Toma dos son cuatro y multiplicamos El cuatro por uno, así me apodaron Y estos canales grandes, se meten con fuego Yo pongo mi pecho, por el del sombrero Voy como la sombra, de ese árbol tan grande Póngale la M, pa' que se me cuadre Mi amito tomando, vino del más caro Botes y cuartitos, son más de mi agrado Al ritmo de banda, bailan los caballos Y una cinturita, traigo aquí a mi lado Y salen del rancho, que hacen los blindados Camionetas viejas, y bien equipados Te cuento poquito, pero no del jale Si ando platicando, a lo mejor no salen Yo con mucho gusto, me voy y me retiro Saludos pa'l viejo, y ahí está su corrido Que puedo decirte, que no te hayan dicho ya Pero tengo un millón de razones Que me hacen distinto a los demás No se falta tanto, pero tengo que esperar Es difícil, pero no imposible Que un día te pueda enamorar Y aunque trato, no puedo evitar Mirarte a los ojos y pensar Que tú eres mi otra mitad Y que siempre contigo quiero estar Porque estás encima de todos mis sueños En primer lugar de mi corazón Y no dejaré que me engañe el silencio Haré lo que sea por tener tu amor Y voy a buscar la manera correcta Para que yo pueda llamar tu atención Y hacer de nosotros la historia perfecta En donde seamos felices los dos No voy a dejar que se pierda mi sueño Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Y aunque quiera no puedo evitar Mirarte a los ojos y pensar Que tú eres mi otra mitad Y que siempre contigo quiero estar Porque estás en la cima de todos mis sueños En primer lugar de mi corazón Y no dejaré que me engañe el silencio Haré lo que sea por tener tu amor Y voy a buscar la manera correcta Y voy a buscar la manera correcta Para que yo pueda llamar tu atención Y hacer de nosotros la historia perfecta En donde seamos felices los dos No voy a dejar que me engañe el silencio No voy a dejar que se pierda mi sueño Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Por tu cuerpo y tomaré Y va a estar buena la pisteada Enviamos la famosa banda Los populares llanos Un grupo arriesgado El precio y la soledad Marry que le compre a mi leyes Y dice esta manera Eso es todo mi compa Qué cobarde eres Ya vi el miedo que me tienes Te vi de suponerlo Pero no quería creerlo Me duele lo que hiciste Lo aceptaste hasta me triste Pero eso se pasa Contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa y tomaré No más aclárame Qué dirás Cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya no me diste Si ya no me extrañas Qué contestarás Te metará frente a tus amistades Para que no sepas Lo que te sucede Que argumentarás Cuando el dolor te invada Y tengas que pagar El precio de la soledad Apenas que le eches Me tiraron medio mundo Me duele lo que hiciste Lo aceptaste Estoy muy triste Pero eso se pasa Contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa y tomaré No más aclárame Qué dirás Cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya no me diste Si ya no me extrañas Qué contestarás Que contestarás Trate a tus amistades Para que no sepas Lo que te sucede En que argumentarás Cuando el dolor te invada Y tengas que pagar El precio de la soledad El más poderoso El más poderoso El más poderoso El más poderoso Y yo nunca ando de presumido Los dólares a mí me protegen De los más grandes Estados Unidos Aquí en Culiacán Yo soy el rey Y por mí en Sinaloa Me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo Porque somos muy buenos amigos El diablo no siempre anda al millón Los mayitos con el resistivo Mi super diamanta en el cinto El que me ha traicionado Su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme Y aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo Zambala Y me llamo Imael Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca No sé dónde me andará buscando Cuando me lo toco se me azota Mi convoy trae armas poderosas Misiles bazookas plebadas suicidas Vale más que no me anden buscando Porque no se la van a acabar Encabronado soy muy maloso Las besas se empiezan a rodar Un saludo para toda mi gente Arriba la sierra y también Culiacán Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme Y aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo Zambala Y me llamo Ismael Soy el mayo Zambala Y me llamo Ismael De ese corrito Ay que da muy ganas Prohibido que te besen otros labios Prohibido que te duermas Y no sueñes conmigo Que no extrañe mi cuerpo También está prohibido Prohibido que hacete regalitos Prohibido que prefieras otros brazos Prohibido que aparezcan flores en tu ventana Si yo no las envío Prohibido conservarlas Prohibido que tengas más opciones Que con mi vida y no te guste y te enamores Prohibido que no tengas paciencia Porque tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes que te llame Que dejen que te busquen Que dejen que te atrame Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie Prohibido que tengas más opciones Que con mi vida y no te guste y te enamores Prohibido que no tengas paciencia Porque tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes que te llame Que dejen que te busquen Que dejen que te atrame Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que te entiendas que te amo más que a nadie Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie Ya cambiamos de motor, ya no chilla la banda Ahora si jala parejo con las cuatro llantas La cosa es muy diferente, aquí nadie hace falta Nadie aquí es indispensable, viene la revancha Sin agraviar a ninguna gente, porque aquí el mismo es el que sigue al frente Trae buen cerebro, es inteligente, navega el barco y seguimos pa' enfrente Y ya no chilla la banda plebe Y ahora hasta la letra patina mi compa Luisol Y eso el grupo arriesgado pariente Se piensa que se obra bien, te trata bien la gente Eso ya está comprobado, ténganlo presente Chanza de echarle chingazos y seguir vigentes Porque ya sabemos como se hacen los billetes Y eso fue por el talento, no fue por la suerte El equipo se uní dos veces a quien le pese Ahora la lista tiene más gente Se fueron cinco y le agregamos veinte El objetivo sigue en el presente A paso firme y venimos más fuertes Y quedó como hueso pariente No, no viejones, yo la neta le dije Yo tenía fe que este motor iba a quedar perrísimo la neta ¿La neta? ¿A poco ya no va a chillar la banda? No viejo que va a andar chillando La neta yo le dije que este pinche proyecto iba a quedar más perro todavía Ahora sí, bájala parejo con las cuatro llantas Pariente, hasta con la extra patina Que la prenda, que la prenda Ya cómo no, te voy ¿Creen que prenda o no? Pariente, ahí te va a ir a Yo quisiera que le diera a tu mujer más de lo que te quiero Mi más grande anhelo ya por nombre Con los populares de Llanos y Marqueles Compamela Eso dice Yo quisiera quererte mujer más de lo que te quiero Y bajarte todas las estrellas de una por una Y adornarte tu frente con ellas hermosas criaturas Y así hacerte saber que te quiero con otra ternura Aprendida que en mi corazón por donde quiera que ando Y así pienso nomás en tu amor y en tus besos divinos Y te juro que no me arrepiento de quererte tanto Porque tú eres la luz que ilumina todo mi camino Y siempre viva nadie va a arrancarte del fondo de mi alma Porque tú eres el más grande en el ojo de mi corazón Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Echale mi compadre Echale mi compadre Aprendida que en mi corazón por donde quiera que ando Pienso y pienso nomás en tu amor y en tus besos divinos Y te juro que no me arrepiento de quererte tanto Porque tú eres la luz que ilumina todo mi camino Mientras viva nadie va a arrancarte del fondo de mi alma Porque tú eres el más grande en el ojo de mi corazón Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Mi chula te traigo para ti esta flor Y ese ahorita ando borracho mañana será el doble Y ese ahorita ando borracho mañana será el doble Me gusta tu modo de encender mis ilusiones Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores Horteando, piteando botes, levantando polvadera He de que miren tu cara, me gustaste a la primera Bota solo una receta, me puse en tu pecho tierra Yo soy ese que al mirarte, de ganarte desespera Yo tengo apartados para mí tus ojos Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Por ti soy celoso y a todo me atrevo Mi chula de piel bonita yo soy tu mero dueño Mi chula de piel bonita yo soy tu mero dueño Horteando, piteando botes, levantando polvadera He de que miren tu cara, me gustaste a la primera Bota solo una receta, me puse en tu pecho tierra Yo soy ese que al mirarte, de ganarte desespera No soy ella No soy ella No soy ella Nuevos talentos, nueva organización Nuevos sistemas, nuevas fuerzas en común Nuevos también los aparatos Los hay cortos, también largos Pero sobre todo, hay nueva generación Tal vez ustedes ya han escuchado hablar De estos amigos que patrullan la ciudad Ya se ven por Guadalajara Más de diez trocas activadas van cuidando al muchacho Por órdenes del papá Hay rumores y amenazas, hay envidias hoy en casa Y hay recados de otra raza Queriendo sembrar terror Más no saben lo que pasó Tal vez no quieren saberlo Mientras ellos quedan bueyes Yo ando arriba del tractor Y ya viene la cosecha Lo afirma todo el equipo Que ahorita anda en labor Y seguimos haciendo ruido Puro grupo arriesgado, pariente Hay cuatro letras que se deben respetar Y es una cifra resumida en la lealtad Todos la traen en el chaleco Está toda en la espalda y el pecho Y el marca registrada Porque es un sello oficial Hay un respeto hacia la población Hay tres mil cuernos esperando ver acción Y es una cifra al tanteo Yo solo digo lo que veo No es por alarmar a nadie Simplemente hago mención Hay calumnias y mentiras Hay más falsa de acondía Del cristal donde se mira Tomen solo la verdad Un rayo por naturaleza Por no orden a su cabeza Y con la última patada También se puede ganar No echen en un saco roto Las palabras del cachorro Del señor de Michoacán No se metan con Ismael Lo dice Meño Y pa' que lo sepan Somos gente del sombrero Y la mayeza que se respeta Por los rumbos de las H Espacio tranquilo Pues son mi tierra Por ahí les tiré la clave Y del M grande Tremó la bandera 04 se oye por los radios Y bien pendientes Andan los chavalos Las palas me van cuidando Y si se ofrece También peleamos Bien atento el compagüicho La corta al cinto Y radio colgado Cuando salimos del rancho Carro blindado Si bien equipado No somos gente de problemas Pero defendemos muy bien Nuestra tierra Buenas sombras No comiste Y el mismo ranchero Es el que patrocina Palabra de Fugitivo Y afirmele que cuidamos Los terrenos parientes Así suena Arriesgado compadre No crean que se me ha olvidado En aquellos topes Aquel atentado Rápido Corrió el mitote Y con voz de mando Le dijo Don Mayo Que rescaten a Manuel Porque lo estimo Y lo quiero a mi lado Vivimos para contarle Pues yo agradezco A los que me apoyaron Yo soy hombre muy derecho Tiene mi respeto El señor del sombrero Pendiente de lo que se ofrezca Captamos la orden Yo me rifo el cuero Aquí jalamos parejo Todos miramos Por aquel ranchero Palabra de Fugitivo Y afirmativo Cuido mi terreno Y cuando bailan los caballos Mucho yo me acuerdo De Mago Mi hermano Un hombre de gran respeto Se lo dice Meño Compadre del Mayo Si los playas iban conmigo Y nos acordamos El otro de las series Que dice la mía Hombre por una carga acá Que tenés Está seco señor Porque no dice A ver avientame una para acá Por favor No que es eso hombre De baño Una servilleta Una cuarteta La serie 70 No plebes La verdad que le agradezco Hicieron Muy buen trabajo Ariente No de nada De nada Me dejemos festejar Nada que agradecer Nosotros no tomamos Cuidando aquí nomás Que bueno me tiro mañado Sofía 4 Si machi Cabrón Aguera